Mueren, cada día ellos mueren, muchos de ellos no conocen, que Cristo es la salvación. Mueren, cada día ellos mueren, muchos de ellos no conocen, que Cristo es la salvación. Mueren, cada día ellos mueren Muchos de ellos no conocen Que grito es la salvación Mueren, cada día ellos mueren Muchos de ellos no conocen Que grito es la salvación Muchos de ellos no conocen Que grito es la salvación Tienes que parar, la violencia ya, cuando parará, es tu tiempo ya, para ya buscar, de Cristo ya, brito en la salida y la verdad Tienes que parar, la violencia ya, cuando parará, es tu tiempo ya, para ya buscar, de Cristo ya, brito en la salida y la verdad Dime que vas a hacer, a donde tu irás, si no te arrepientes el fuego verás Dime que vas a hacer, a donde tu irás, si no te arrepientes el fuego verás Él está sentado en su trono, lágrimas a vender sus ojos Mueren, cada día ellos mueren, muchos de ellos no conocen, que Cristo es la salvación Mueren, cada día ellos mueren, muchos de ellos no conocen, que Cristo es la salvación Mueren, cada día ellos mueren, muchos de ellos no conocen, que Cristo es la salvación No hay nadie que se compare con Cristo, soy adicto a la palabra de Cristo Yo he visto, como este mundo se ha perdido, por escogido, el camino correcto, el camino de la salvación Cuando hay bendición, donde hay institución, cuando corto su canción Yeah, esperando por el gran día, que el Mesías, él me prometió, que el cielo yo vería Me lo prometió, no me fallará, sé que su gloria veré, junto a él estaré Mueren, cada día ellos mueren, muchos de ellos no conocen, que Cristo es la salvación Mueren, cada día ellos mueren, muchos de ellos no conocen, que Cristo es la salvación Mueren, cada día ellos mueren, muchos de ellos no conocen, que Cristo es la salvación Mueren, cada día ellos mueren, que Cristo es la salvación Si quieres salvación, Dios pídela, si quieres bendición, Dios pídela, si quieres la unción, Dios pídela, 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 pídela Cambia en tu vida, verás, cambia en tu vida, sentirás ese fuego que quema tu alma Ese primer amor, ese tremendo calor, el saber que él a mí me ama Cambia en tu vida, verás, cambia en tu vida, sentirás ese fuego que quema tu alma Ese primer amor, ese tremendo calor, el saber que él a mí me ama